Bloque 2 Y vamos a cortar las botellas entonces Bueno, lo primero que tenés que hacer Tomás una botella de gaseosa Esa que vas a tirar Antes de tirar, cortarla por el lado del pico Sacarle la etiqueta Porque esto generalmente va acá Para que pegue la luz del sol en esta botella Cortás el pico y cortás aquí abajo Para que el agua drene Filtre cuando va regando la planta O mejor dicho, el plantil De la verdura que ya te la vamos a mostrar Cortamos entonces Y una vez que cortamos La boca de la botella Nos queda así Y todas estas botellas Que no sirven más Vos podés ver aquí, siempre cortá abajo En la base de la botella para que pase el agua Esto se va a rellenar de tierra Ahora te lo vamos a mostrar Y así quedaría la botella Y te mostramos las semillas de acelga Una verdura muy fácil Para sembrar y cosechar En esta época de invierno En esta zona Este es el bloque 2 En el bloque 3 Ya hacemos la tierra Y el trasplante del plantín De la acelga ¡Gracias por ver el video! Te Want noinforma ¡Gracias por ver el video!